Hola, buenas noches, me llamo Laura Solísima Hernández, un saludo y un beso para Somos en este clave. Un gusto estar contigo y un nuevo proyecto, ¿cómo te sientes? Yo, un honor de estar aquí apoyando esta nueva temporada de Paso de Family, para mí es una distancia que me han invitado por la noche. ¿Cómo ves la televisión nocturna y ahora que estás participando en ella? La veo poco, realmente, trabajo mucho en el día y veo poco a televisión nocturna, pero vaya, me parece que el programa como el que hoy se inaugura, su sexta temporada de Paso de Family, incluye temas de importancia para la mujer, como lo que es la muda, la educación, los valores, entonces eso es de mi agrado, gracias por estar aquí. Pues vamos a estar muy al pendiente, ¿nos puedes repetir el horario y el canal? El horario sale en televisiones por Sky, yo en varios canales, la verdad es que no lo recuerdo, y bueno, sale por las mañanas, así que los invito a todos a ver a Paso de Family. Pues vamos a estar muy al pendiente, muchas gracias. Gracias.